porque juega Peñarol frente a Boca en el polideportivo Islas Malvinas desde las 9 de la noche buscando su primer triunfo en el Super 20 de la Liga pero también Peñarol en estas horas fue noticia, es noticia porque ha logrado la clasificación en el torneo federal femenino a una nueva instancia, con lo difícil que es estar entre los 16 mejores equipos de algo en la Argentina y este equipo femenino de Peñarol se lo propuso y hoy está disputando lo que quería disputar en definitiva tenemos en línea a una de las jugadoras destacadas también en el cuadrangular que se llevó a cabo en Neuquén, hablamos de Celeste Selen Celeste, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien, comentanos un poco cómo fue el cuadrangular allí porque obtuvieron una victoria, dos derrotas imagino que ante equipos realmente competitivos y eso para ustedes también es una buena medida, ¿no? Sí, sí, totalmente, la verdad que las dos derrotas que tuvimos fueron partidos que el último se nos fue ahí nomás, al final el primero la verdad que vinimos con todo el cansancio del viaje que viajamos como 14 horas y llegamos y nos pusieron medio temprano ese partido así que bueno, yo creo que también eso un poco nos jugó en contra pero la verdad que fue positivo totalmente este fin de semana Bien, bueno, explícanos un poco, porque nosotros cuando se dio a conocer la noticia de que ustedes iban a jugar el prefederal el torneo anterior, digamos, por el que logran la clasificación a esta instancia que hoy están disputando hablamos con la entrenadora de ustedes, con Belén Villafañe y nos decía, bueno, esto fue una idea de las chicas las chicas dijeron, queremos jugar este torneo prefederal queremos clasificar al federal vamos a juntarnos y vamos a hacerlo casi como una iniciativa propia y unilateral, comentanos un poco qué significa para este grupo estar donde hoy están porque son jugadoras que tienen la posibilidad de jugar juntas incluso algunas muy chiquitas que digamos, las jugadoras como vos que tienen más experiencia las han ido llevando de la mano para que tengan y sumen rodaje y este tipo de torneos a ellas también les viene muy bien Así es, totalmente es un equipo disparo en cuanto a edades porque tenemos desde 15 años hasta yo que tengo 35 de experiencias y inexperiencias también pero bueno, eso hace lo bueno del equipo que las más grandes puedan también acompañar a las más chicas que de hecho esto es un legado que les va a quedar a ellas, ¿no? ni hablar y sí, surgió hace bastantes años por suerte hace 6 años justo la otra vez teníamos un recuerdo de que hace 6 años iniciamos en el camino este del federal y después fue Superliga, Liga bueno, veníamos ahí estando bien arriba y este año nos lo propusimos nosotros sabemos que económicamente el club está complicado así que fue algo que realmente lo estamos llevando a cabo nosotras no solamente a nivel basquetbolístico sino a nivel organizativo a nivel económico nos estamos moviendo la verdad que este fin de semana nos mató un poco en cuanto a lo económico porque fue un viaje largo la licitación fue bastante mala para nosotros porque fue solo alojamientos así que nosotros tenemos que hacer cargo de todo el resto de comida, de transporte de árbitros que llevamos bueno, nada pero la verdad que la experiencia está siendo más que positiva a nivel basquetbolístico a nivel equipo también porque todo eso hace que que sea mucho más digamos que que el equipo no sea solo dentro de la cancha sino afuera ni en el nivel organizativo para juntar la plata la verdad que está que está siendo muy positivo todo claro y cómo hacen para juntar la plata porque tuvieron la desgracia también de que les toca un cuadrangular en Neuquén si había lugares lejos para ir era Neuquén también podía tocar Catamarca qué sé yo lugares que hubo cuadrangular digamos en este torneo federal pero si había un lugar lejos para ir era Neuquén justamente ¿cómo solventan todo esto? ¿qué es lo que hacen? y por ejemplo para este último viaje bueno habíamos hecho pudimos hacer una rifa en el polideportivo que de hecho bueno aprovecho para avisar que hoy a la noche también vamos a hacer una rifa hicimos una rifa después hicimos unas recitas con publicidad también para entregar ahí en el partido de Peñarol en el primer partido del Super 20 de Peñarol venimos organizando así digamos a nivel de rifas aporte alguno que otro sponsor lo que pasa es que bueno sabemos que la situación económica está complicada y la verdad que por ahí lo que en otro momento por ahí nos podrían haber ayudado un poco más hoy lo que sea a nosotros nos sirve como siempre decimos así hacer un aporte de 200 pesos para una publicidad chiquita a nosotros todo nos suma así que pesito a pesito ahí estamos estamos juntando ahora estamos complicados pero bueno nada vamos a salir adelante bueno ahora dependerá de cómo cómo siga el torneo ¿no? que hay otro cuadrangular con estos 16 mejores equipos claro si hoy ya nos enteramos de quién nos toca de hecho nos toca nos tocan dos equipos de Neuquén uno con el que ya jugamos claro este cuadrangular que pasó que es el Vigua que es el que juega Mica San Sisi que se fue a jugar para allá la jugadora de Quilmes después nos toca otro de Neuquén y nos toca Indias Moreno bueno de lo que sería la parte de Capital ¿y dónde se juega? y eso ahora el 16 de octubre se licita a ver la idea de todos calculo que será para cada uno licitar porque bueno en cuanto a viajes y todo a veces se hace muy pesado pero el tema de licitar también es un montón de plata así que bueno vamos a ver ahora cómo cómo se desarrollan estos días claro bueno yo veía porque parece que estuviéramos hablando solamente de de lo que está sucediendo fuera de la cancha ¿no? pero realmente realmente creo que que es importante poner en contexto lo que nosotros vemos como un resultado nada más ¿no? vemos una planilla o te pones a mirar al partido si lo transmiten como pasó con algunos partidos del federal que lo ves por streaming y demás y bueno pareciera que es algo normal ¿no? y la verdad que les cuesta mucho trabajo y pone en contexto un poco lo que uno ve en la cancha porque es muy difícil a veces concentrarse en lo deportivo cuando tenés que estar pensando en tantas cosas a la vez ¿no? y sí la verdad que sí eso es lo que hablamos a veces tratamos de decir bueno hasta acá llegamos en cuanto al organizativo y nos metemos en lo basquetbolístico y además no te olvides que todo el equipo más allá de las más chiquitas que estudian todo es amateur por ahí ahora nos tocó enfrentar equipos de que que tienen equipos tienen jugadoras que son pagas jugadoras que vienen que van desde Buenos Aires bueno en el caso de Mica de Mar del Plata La Barriga también llegó tiene una de Pico otra de Entre Ríos y nosotros somos lo que yo puse la otra vez en un tweet fue la verdad que más allá de estar dentro de las 16 dentro de los 16 equipos lo que más vale es eso de que somos todas jugadoras y somos todas jugadoras surgidas en Peñarol o sea yo creo que desde la más chiquita yo desde la más grande todas somos jugadoras surgidas del semillero de Peñarol entonces eso creo que es lo que más vale todavía para nosotras sí bueno y además o sea a la hora de salir a buscar las cosas como ustedes lo hicieron se lo propusieron a buscar el sentido de pertenencia es fundamental porque lo haces con un amor que no lo haces si no perteneces al lugar ¿no? totalmente totalmente es amor al club amor al deporte claramente pasión mi mamá me sigue preguntando dice ¿cómo estaría los 35 con tantas ganas viajando 35 horas en Omnibus para jugar tres partidos en Neuquén pero bueno yo creo que es eso es pasión al deporte es estar bien con el equipo y es querer ir por más creo yo claro bueno de eso de eso se trata pero además han tenido buenos rendimientos ¿no? también en lo deportivo dentro de los partidos ¿no? miraba estadísticamente lo que fue cada uno de los partidos bueno a vos te tocó destacarte en un par Valeria de Cabo también la propia Tamara del Olio tuvo un gran partido me parece que también a la hora de jugar todo esto que pasa antes tiene su fruto ¿no? sí totalmente totalmente yo creo que como siempre hablamos y también hablamos con el equipo el básquet es un juego de roles hay partidos que a veces les toca mejor a una a otra pero todas en alguna manera se van a destacar en algo así que y más allá de las edades porque vos pensás también tenemos bases que tienen 15 años y por ahí están jugando el otro día en Contraferro marcaba una de 15 a una chica de 32 a mí me marcaba una de 22 qué sé yo esas cosas es como también tiene mucho que ver y tiene más validez para nosotros también claro sí sin duda bueno forma parte del esfuerzo en definitiva y de todo lo que propone dejarle algo a las chicas que vienen detrás o tener por lo menos esa estructura con la que ustedes no contaron para desarrollarse cuando tenían esa edad totalmente totalmente o sea yo siempre les digo a las chicas o sea por más que sea una vez repetitivo pero esto lo tienen que aprovechar porque por ejemplo a la mía cuando yo tenía 15 años no existía nada en ninguno de estos torneos y que nosotras como equipo y ellas mismas estén dando la posibilidad de jugar esto yo creo que como dije antes esto es para ellas claramente porque nosotros a mí me quedará algún año más pero todo esto es un semillero para ellas claro sin duda bueno de eso se trata dejarles un legado y hacerlo codo a codo con ellas que también es algo importante y valioso gracias por estos minutos Celeste queríamos saber un poco más detrás de los resultados detrás de la conquista de la clasificación y bueno estaremos atentos al próximo cuadrangular ojalá con menos gasto ¿no? un poco más cerca que sería lo ideal así ojalá bueno gracias gracias por siempre nada estar atentos a nosotros que la verdad que para nosotros es importante y quería agradecer a la gente que nos acompaña y que nos ayuda en esto que bueno que es un sueño para nosotras también exactamente bueno gracias un beso gracias un beso chau bueno Celeste excelente una de las jugadoras muy experimentadas 35 años toda una vida jugando con Peñarol femenino y ahora con esta posibilidad ¿no? de dar un paso más esperemos que lo puedan alcanzar y seguir avanzando no es fácil nada fácil bueno Peñarol Boca hoy hoy ¿no? ¿no?